El azul del mar Contra las rocas se estrellan y se enocan Y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la vida 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 Seguro que algún día, cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero, bien retribuido, y tu madre con anteojos volverá Deje malos tiempos para la vida 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 Malos tiempos para la vida